El juez que otorgó el amparo, Alejandro Moreno, está involucrado en una verdadera cochinada, como era de esperarse, por parte de este, es que por más que uno no quiera decir grupo opositor. Mire, le voy a dar todos los detalles en los próximos minutos, porque esto está buenísimo. Andes enmascarado ya al juez que le ha otorgado el amparo, Alejandro Moreno, y es justamente Laida Sanzores quien a través de este Martes de Jaguar se ha destapado toda la amarrullería, esta podredumbre que hizo Alejandro Moreno, que dejó, que provocó Alejandro Moreno cuando fue gobernador en el estado de Campeche, el que hoy, bueno, se hace la víctima, quiere hacerse, pues, el ofendido a nivel nacional para que usted le tenga compasión, se compadezca de Alejandro Moreno, este dirigente nacional, que, bueno, ya anda del chongo justo también con Marco Cortés. Víctor Hugo Alejo Guerrero es el juez que reveló, sí, ha quedado revelado que este juez es quien otorga el amparo a Roberto Santos Martínez en el 2020, bueno, este personaje en el 2014 se dice que le dio piso a la mamá de su exnovia después de que ésta terminó con él. Esto confesó por él mismo a través de Facebook, pues, son los que están protegiendo a este grupo, puro, pura porquería, amigos, es lo que se está desatando, ahí está también Juan Collado, otro personaje que de igual manera. Pero vamos a entrar en el análisis en este programa, amigos, amigas, porque la oposición está muy desesperada, imagínense nada más a qué grado. Roberto Gil Suárez, a quien usted está viendo en pantalla, ha dado una tremenda declaración que ni él se la cree. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas, gracias por el likecito, quédese con nosotros, esto se va a poner de rechupete. Soy Polo Puga, bienvenidos, venga, vamos, vamos a darle. Damas, caballeros, ya prácticamente la oposición no solamente derrotada, ya está desesperada en este momento, hasta Pedro Ferriz de Conn se fue en contra del grupo político Frena de la Gilbertona, y ya incluso la misma Gilbertona ha respondido a Claudio X. González y al mismo Pedro Ferriz de Conn. ¿Cómo están, amigos, amigas? Mi nombre es Polo Puga. Qué placer, qué gusto poder saludarles. Gracias por los laigras, por las opiniones, y muchas gracias por la confianza y sobre todo por los cordiales que nos dejan aquí en los mensajes en la cajita de las opiniones. Pues andan desesperados ya en esta etapa de la cuarta transformación, y es que, pues, queda en claro cómo utilizaban el aparato. Era muy de camaradas ayudarse entre amigos, ¿verdad? Utilizar el poder que tenían en la función pública para, o en el servicio público para poder beneficiar a algunos cuantos. Afortunadamente esto ya se acabó. Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche, ha dado a conocer, pues, durante su transmisión del martes del Jaguar, que el mismo juez que concede el amparo al dirigente del PRI Alejandro Moreno, también amparó, pues, a un vato, confeso, amigos, para que éste pudiera estar bajo la custodia de sus padres y no en un centro penitenciario. Es Juan Manuel Herrera Rea que dice sobre el juez Alejo que éste vato trae sus aristas ahí en las redes. Lo último que se supo de él es que precisamente le había dado libertad a un vato que en Facebook anunciaba que iba así a darle a la banda, y que terminó, pues, sí, cumpliéndolo con su suegra. Era un vato que estaba desequilibrado, me cae. Alejo, sin ninguna prueba psiquiátrica simple y llenamente, le da salida. Así, órale, en el 2014, Roberto Santos Martínez, de Nuevo León, confiesa haber hecho esto a su ex-suegra de 61 años vía Facebook, según la versión de la hija de la víctima, Santos Martínez, se comunica con ella vía telefónica para decirle que fuera a su casa porque había, pues, hecho esto a su mamá. La joven sostenía una relación con el vato de Facebook, pero se había separado porque éste ya le había, pues, puesto una mano encima. Incluso ella lo denunció ante la Procuraduría de Justicia. Tras la ruptura, el vato se dirige al domicilio de la suegra, entra, ¿no?, ahí al amanecer, sorprende a la señora dormida y confesó haber tomado un sartén y, pues, un algo ahí con lo que hace esta atrocidad y se va del domicilio. Le dijo a su novia por teléfono lo que hizo. Ya por la tarde, publicó en la red social Facebook que sí, había hecho esto a la enfermera de 61 años. Al poco tiempo, el habitante de San Nicolás de la Garza García lo tuercen y confesó esta situación, según la investigación. Santos Martínez es hijo del dueño de un hospital ginecológico y vivía en una zona residencial de uno de los municipios más costosos de México. Para el 2020, Víctor Hugo Alejo resuelve un amparo a favor de Santos Martínez, conocido como el ultimador de Facebook, con el que fue trasladado al penal de Cadereyta a la clínica neuropsiquiátrica y con el que incluso pudo haber quedado en libertad porque su argumento fue que Santos Martínez era inimputable por actuar sin voluntad y conciencia debido a un padecimiento psiquiátrico. Lo polémico del caso es que lo hizo sin presentar pruebas psiquiátricas del homicida. El psiquiatra Mahumat Berlanga no concordó con la decisión del juez y señaló que el llamado ultimador de Facebook no ha tenido comportamientos de esta índole internado en el dispensario que el dirigía desde el 2017. Bueno, este juez de Nuevo León ha sido centro de atención en los últimos días pues es quien concede el amparo a Alejandro Moreno para evitar la difusión de más audios comprometedores en su contra y dicha decisión ya fue apelada por Sansores. La queja pues sigue en proceso. De igual forma, Alejandro Moreno obtuvo un nuevo amparo en materia administrativa en la Ciudad de México que evitaría que se filtren más grabaciones del líder tricolor por lo que la exgobernadora de Campeche dijo le he dicho siempre a este gobierno autoritario se le combate con la constitución México es un país muy fuerte no permitiremos que pisoteen nuestros derechos y libertades mucho menos que le sigan faltando las leyes impunemente decía el exgobernador de Campeche Alejandro Moreno a través de su cuenta de Twitter se rodean de pura fichita y es lo que hay en esta oposición otro de estos personajes es justamente Roberto Gil Suárez amigos quien pues se fue duro contra Santiago Nieto denuncia que ha utilizado a la UIF para extorsionar amigos durante su gestión para hacer extorsión política y hasta económica desde hace tres años los movimientos financieros de Gil Suárez y su familia han sido objeto de investigación obviamente pues ahí el vato está molesto y dice que Santiago Nieto ahí estuvo utilizando todo esto para poder sacar raja política imagínense nada más como andan de desesperados al grado de que el otro día Pedro Ferriz de Conn renunció a Fren y dijo no a estos vatos mire ya ni jalan ya no inspiran ya están ahí dando vergüenza es lo que dan ahí la Gilbertona ya a qué credibilidad tiene verdad ha anunciado formalmente la separación del movimiento opositor al presidente López Obrador este famoso Frente Nacional anti Andrés Manuel el frena pues no y dijo si me quedo estático en frena lo que estoy haciendo es nada amo a frena pero no puedo seguir ahí porque ya no sirve de nada no convoca no jala no motiva no inspira incluso dijo que otros movimientos opositores al presidente como si por México de Claudio X González y la alianza va por México del PAMPRI están aislados segmentados estigmatizados y hasta cierto punto radicalizados decía Pedro Ferriz de Con que el PAM no ha hecho nada en el PRI están hechos talco y en el PRD pues no se mueven que va por México cada día es más pequeño y todos deben de estar preocupados por hacer un grupo la verdad es que el país completo dice no hay proyecto estos vatos son unos oportunistas no hay nada que hacer al respecto verdad y es que pues hablando de eso Alejandro Moreno no tiene sometidos amigos a los medios de comunicación en Campeche se ha dado en días recientes a conocer este audio escándalo donde se habla de cómo Alejandro Moreno compraba los medios de comunicación en Campeche en el material auditivo incluso se escucha decir al líder nacional del PRI que Ciro Gómez Leiva recuerdan Carlos Marín y Joaquín y los dueños de proceso son sus y ahí surgió lo de los famosos brothers verdad anda el tiro por todos lados parejo amigos el dirigente nacional de frena pues se vino contra Claudio X González y contra Pedro Ferriz de Con ya no no soportó más ahí las críticas y dijo no estos son unos pocas yemas no sirven para nada verdad no no traen con qué son son tibios tibios que son estos estos vatos no es es lo que es lo que son mire parte de lo que decía Gilberto Gilberto Lozano espero tener mejor recepción soy Gilberto Lozano hoy es julio 26 voy a esperar un poquitito solamente para ver que se estén dando las conexiones para este comunicado del día de hoy julio 26 del año 2022 muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión voy a ser breve gracias propiamente lo que lo que les pide Pigmenio que hagan así es el camino como dice Carolina es para todos gracias a Luzma es gobierno completo saludos a Ignacio Francisco pues no es nada nuevo para nuestro movimiento porque nuestro movimiento es acción es acción directa o sea nosotros no somos solamente de videos o sea nosotros salimos a las calles vamos a las denuncias de juicio político yo quiero hacer un recorrido breve pero al mismo tiempo quiero decirlo con todas sus palabras o sea Pedro al vivir en el extranjero me refiero a Pedro Ferriz de Con pues nunca le fue posible estar en ningún templete nunca le fue posible estar en ninguna marcha nunca pudo saber lo que era meter una denuncia penal contra López Obrador en la Fiscalía General de la República o ir a ratificar una denuncia de juicio político a López y eso es frena preparar amparos llevar amparos estar presente en las calles ir a enfrentar en el Palacio Nacional a López entonces bueno pues a muchos kilómetros de distancia te dan ganas hasta decir pues por qué no entramos hasta la bañera del señor López pues a ver primero para empezar empieza por estar aquí vámonos ahí lo puso en su lugar en fin amigos este yo entiendo eso loco que ole ahí tiro tirititille sabroso se andan dando ya está para llevar amigos amiga regáleme su comentario por favor muy importante gracias a quienes nos ayudan a compartir a difundir estos contenidos les agradezco enormemente el apoyo incondicional gracias por los likes gracias por la confianza y gracias por recomendarnos soy Polo Puge cuídese mucho si el creador no dispone de otra cosa nos vemos en el siguiente video adiós gracias